Hoy primero de agosto arrancamos con Pedales de Fe, un nuevo mes que vamos a seguir haciendo la ruta, damos gracias a Victory Center por esta colaboración y a aquellas personas que realizaron 237 arepas para hacer esto posible. Dios lo bendiga, seguimos, síganos todos los sábados. Allí dentro de ti iluminará toda la ciudad. Pásala, 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 pásala. Hola, buenos días. Estamos en la Casa de Agosto con Sergio López Contreras, una vez más. Estamos en los amigos, hermanos, seguidores de la administración venezolana de atletas. Viviana, me retaqué muy agradecida con esta bendición, valor de la gente. No nos queda otra cosa que decirle más por el 30. No ha habido uno que di a Dios que no le se ha devuelto cien veces más ahora en este tiempo. La oscuridad, que soporte el fuego de la verdad. Lo que hay dentro de ti iluminará otro corazón. No le escondas más, que no hay oscuridad, que soporte el fuego de la verdad. Lo que hay dentro de ti iluminará toda la ciudad. Pásala, 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 pásala.